Música Procriando las trenes desde el 93 Aquí no hay caretas, solo que veis Compromiso por vida, mi voz es la ley A ti la corona, yo soy su rey, estos pobres caños No por el negocio, antipobiciales, es asunto, no es 24-7, hardcore en mi mente, lo tienes de la tierra para mi gente Joder, rap, rap, pescar con los dos reas Son underground, es blanco y negro Thru, strong, chula, cru, gam, perros, pro Por un rap, scratch, en bases y ruimas Por el otro, mostriz, tam, guitarras Ganado, no respeto, mentalidad de Keko Yo soy de Mastakira Y es mi Franchura crew Con los dos son mi vida Es Cristo doli tu Yo soy de Mastakira Y es mi Franchura crew Con los dos son mi vida Es Cristo doli tu No jodas, homiclica Inferno, warriors, dinamita Chula muerta, chula extinta No, chula mata, chula y pinta Yo, desde el estometa Dando guerra, pequeña pausa Ahora tiembla Generaciones locas Generaciones rotas Conficidas, en potencia Yo vendréis mi food No hay clemencia Yo, hasta aquí la produciendo el beat Viste el chale con mis precios Soy yo, afilados como cuchillos Siempre así lo logras conmigo Oh, lo peor de cada casa Si quieres salve, entonces pasa Yo, yo soy de Mastakira Viste el chale chula crew Con los dos son mi vida Y es Cristo doli tu Yo soy de Mastakira Viste el chale chula crew Con los dos son mi vida Y es Cristo doli tu Dando dura 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 és dura 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 dura